¿Qué tal amigos? Bienvenido una vez más a este canal de YouTube. Como sabéis, mi nombre es Denny Medrano y son las 6 y 20 de la mañana cuando estoy haciendo esta evaluación para compartirla contigo. Aquí podrás ver, estoy haciendo por aquí un poquito de deporte, etc. Bien, vamos a hablar en esta preciosa semana sobre cómo programar nuestra mente para que así tengamos una dieta mental. Denny, ¿qué significa una dieta mental? Dieta mental significa que por una semana, por tres días o por dos días vas a pensar simplemente en lo que tú quieras. O sea, tú vas a adiestrar tu mente a que piense en un tema específico. Por ejemplo, una semana vas a tomar para que simplemente piense en dinero, en emprendimiento y en cómo aumentar tus ingresos. ¿Cómo lo vas a hacer? Vas a bombardear tu mente con información que tenga que ver, como te dije, con dinero, con emprendimiento, con productividad a nivel financiero. Y puedes empezar de la siguiente manera, puedes descargar audios a través de YouTube, puedes leer libros que tienes gratis en la biblioteca, si no pásate por Amazon que ahí están mis libros. Puedes escuchar audio de diferentes redes sociales, puedes escuchar charlas por a través de Tech Talk que hablen sobre cómo crear abundancia de dinero, etc. O sea, viene siendo hablar una semana, enfocarte una semana entera simplemente en un tema específico. ¿Para qué? Para que adiestres tu mente simplemente a pensar en eso. Y cualquier persona que te esté hablando sobre nefastividad, o sea, sobre negatividad, sobre su vida, lo que sea que sea, tú simplemente escucha, pero no trates de involucrarte mucho en ese diálogo. Es decir, de un 10 te vas a enfocar solamente un 2% en ese tema que la persona esté diciendo. Mira, por ejemplo, es que estoy mal físicamente, mentalmente, es que la vida mía no marcha bien. Tú acepta cómo la persona está, pero tú debes mantener tu pensamiento en dinero. Y si le puedes ayudar sobre cómo aumentar sus ingresos, ganar más dinero, crear un negocio, etc., pues ayúdele. Pero tu mente por una semana entera debe adiestrarla, debe enfocarla, debe dirigirla hacia una meta. O sea, pensar simplemente en dinero. Y una vez que tú hayas hecho esto, luego vas a hacer un recuento. O sea, vas a contar cuántos vídeos leíste, cuántos libros leíste, cuántos blogs leíste, a cuántas personas escuchaste que hablen sobre ese tema. Y luego, cuando haya pasado su semana, luego pensar qué vas a poner en práctica de lo que aprendiste. Qué cambio vas a hacer en tu vida a nivel financiero. O sea, qué vas a empezar a cambiar, ya sea ahorrar menos, ahorrar más, crear un nuevo libro, hacer un vídeo. Es decir, cualquier conocimiento que tú estés cogiendo, o sea, que tú hayas decidido pensar. O sea, en cualquier tema que tú hayas decidido pensar, tratar de llevar a la práctica. Para que no pierda una semana entera simplemente pensando en un tema. Otro tema que también puedes pensar. Una semana sobre cómo ser mucho más amoroso. Y vas a hacer el mismo proceso. Sí, una semana sobre cómo ser mucho más amoroso, mucho más sociable, mucho más feliz. Sobre cómo tener una mejor comunicación con tu esposa, con tu familia, etcétera. O sea, es decir, sobre cómo conectar con los demás, etcétera. Y vas a hacer lo mismo. Vas a escuchar vídeos por través de YouTube. Vas a leer el libro. Vas a leer el blog. Vas a escuchar gente en la plataforma de TikTok. Que hablen sobre cómo crear, tener más amor, comunicarte mejor a nivel familiar, social, etcétera. O sea, tú escoges el tema que realmente quieras escuchar. Y luego trate de llevar una mente, una dieta. Desde que te levantas por la mañana hasta que vas a la cama en la noche pensando simplemente en ese tema. O por lo menos de 10 vas a escoger pensar un 7.9 en ese tema. ¿Para qué? Para que generes resultados sobre lo que realmente hayas decidido pensar. Y vas a seguir el mismo proceso. Escuchar charlas de TikTok. Leer libros. Escuchar audios. Y luego poner por escrito lo que vas a poner en práctica. De lo que hayas aprendido en tu vida. Para que tu vida vaya cambiando. Campeona, campeona. Y cuando escuches a alguien hablar lo contrario de ese tema. Pues simplemente tú escucha. Pero no acepte lo que te dice. Es decir, tú dices. Va, de acuerdo. Sí, 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 sí. Pero tus pensamientos son otros. Así que ya sabes. El control de la dieta mental. Ya sé que las librerías están llenas de libros sobre cómo perder peso. Sobre cómo hacer diferentes cosas. Sobre cómo vender. Sobre cómo comprar. Sobre cómo hablar en público. Sobre cómo caminar más rápido. Hacer ejercicio. Lo que sea. No. Tú enfócate en un tema específico cada semana. O sea, trata de llevar esa dieta mental. Para que tu vida empieces a cambiar. Y así puedas ser. Hacer y tener. Y decidir lo que realmente tú quieres ser. Así que, campeona, campeona. Gracias por su tiempo. Espero que esta oración te haya ayudado. Te haya impulsado hacia una mejor calidad de vida. Es decir, que te ha ayudado a ti a vivir una vida mucho más feliz. Mucho más longeva. Mucho más abundante. Mucho más tranquila a nivel mental. Una vida como Dios manda. Así que ya sabes. Desde que te levantas por la mañana. El lunes. Decide qué va a pensar el 70 o el 80% de tu tiempo en esa semana. Y luego piensa lo que vas a poner en práctica una vez que haya pasado la semana de ese tema. O sea, simplemente. O puedes hacer lo siguiente. Si aprendes algo hoy sobre finanzas. Pues trata de ponerlo en práctica de inmediato. Ya sea haciendo un video sobre YouTube. Ya sea escribiendo un artículo. Ya sea compartiendo con un amigo. Ya sea digamos que si aprendes algo de finanzas sobre cómo ahorrar. Pues automáticamente empiezas a hacer un pequeño ahorro. Si te gastabas 3 o 4 euros en cafés. Pues gástate 2 euros o 3. Y estarás poniendo en práctica lo que estés aprendiendo. Si es como emprender un negocio. Pues trata de emprender tu propio negocio. Si sabes de matemática. Pues ponte a dar clases en matemática. Y aunque tú lo creas es un negocio. ¿Por qué? Porque todo aquello que tú ofreces y cobras. O recibe algo a cambio. Es un negocio. Es un trueque. Entonces campeón, campeona. La idea viene siendo. Aprender. Poner en práctica. O sea. O utilizarlo para ti primeramente. Y luego enseñar. Aprender. Llevar a la práctica. Personalmente. Y luego enseñar. Y cuarto viene siendo. Empezar a hacer dinero. Tus conocimientos. Tus valores. O sea. Lo que realmente sabes. Etcétera. Sin más. Que tengas un día de mucho amor. Tranquilidad. Paz mental. Y no te olvides que. La dieta mental. O sea. Decidir tú lo que tienes que pensar. Es muy importante. Para cambiar tu vida. Para cambiar tu existencia. Y ahí para convertirte. En la persona. Que tanto deseas ser. Cuando tú ves a alguien por ahí. Que no tiene dinero. Es porque sus pensamientos. Están. Enfocados. En crisis. En gastar. En no ahorrar. Cuando tú ves a alguien. Que está muy obeso. Es porque su. Pensamientos. Estos son de obesidad. O sea. Es decir. No se enfocan. En comer sano. En tomar mucha agua. En hacer un poco de ejercicio. Cuando tú ves a alguien. Que pelea mucho con su esposa. Con su querido. Su amante. Es porque su mente. Está constantemente. Peleando mentalmente. Con esa persona. Y no puede sostenerse. No puede detenerse. Para estar constantemente peleando. Cuando tú ves que alguien. Está de mal humor. De mala leche. Como se dice en España. Es porque simplemente. Esa persona. Lo que está pensando. Es cosa negativa. Hacia los demás. Es porque simplemente. Esa persona. No ha decidido. Qué pensar. Y se ha puesto a pensar. De manera negativa. De manera violenta. De manera. No benevolente. Etcétera. Es decir. Tú debes decretar. Lo que vas a pensar. En la mañana. Hasta que te vas. A dormir. Decretar. Cómo te quieres sentir. Qué quieres pensar. Qué quieres percibir. En tu vida. Para que tu vida marche. Como Dios manda. Sí campeón. Campeona. No espere que la vida. Le traiga lo que usted quiere. Primeramente. Vaya usted. A por ello. Tampoco le pida muchos a Dios. Ya bastante te dio. Sí. Te dio la vida. No pidas mucho. Si no. Simplemente. Pide. Pero pide. Inteligentemente. Es decir. Si le pides a Dios. Que te dé. Una casa. Con dos habitaciones. Un barco. Una terracita. Etcétera. Etcétera. Ya sabes exactamente. Lo que quieres. Ahora ponte a trabajar. Ponte a hacer. Ponte a mover el culo. Para que alcances lo que realmente quieres. Que sea parte de tu vida. Así campeón. Ya sabes. No te voy a quitar más tiempo. Espero que esta grabación. Os haya gustado. Os haya aportado una pizca de sabiduría. Y no olvidaros que. Cuando no estás creciendo a nivel mental. A nivel emocional. A nivel económico. A nivel social. A nivel personal. A nivel. Que te ayude a crecer. A ser mejor. Estás. Haciendo absolutamente lo contrario. O sea. O estás creciendo. O estás descreciendo. Es decir. O estás creciendo. O estás decreciendo. Tú decide. En qué. Estado. Quieres estar. Creciendo. O. Decreciendo. Ya sabes. Pues.